No nos tenemos que sorprender de nada, porque están pasando tantas cosas, que como aquel que le han dado unos tantos latigallos, ya tiene el lomo curtido. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir viajando. ¿Resignación? ¿Por qué resignado? Totalmente, niña, que no nos queda otra. Nos restringiremos en otros gastos y cubriremos los que nos piden por viajar. Ya está. ¿Y usted qué tipo de viajes hace? ¿Por trabajo? No, yo sí. Yo tengo 77 años, pero todavía estoy trabajando. Me gusta la actividad. Y viajo perfectamente. Bueno, tengo el beneficio de que muchas veces tenemos esos pasajes gratis mensualmente. Bueno, y ahora pagamos el 50%. Así que yo no siento tanto el siembronazo. Y tiene que pagar la tarifa plena. Pienso que es así. Bueno, gracias. No, al contrario. La amable es usted. Y que sea bonita. Adiós. Bueno, hasta luego. Que le vaya bien. Voy a pedir permiso acá, a ver si me dejan. Ustedes verán que la gente está un poco apurada. Todo te contestó. Pero flor de entrevistado, la verdad que... Bueno, ayer que me tocó hablar del aumento del... La misma sensación, ¿no? La gente está resignada. No te queda otra. Cuando está el aumento, cuando vas, compras, cuando subís a un medio de transporte, te dice, mira, pasó de este valor a 120, tenés que pagarlo. Ya estás en el baile. ¿Tenés la sube, Marisol, para subir? Sí, tarjeta en mano. Totalmente. Fíjense toda la gente que está subiendo a esta unidad. Porque en agosto de este año, el promedio de transacciones en la provincia, es decir, de gente que utilizó los distintos medios del MendoTran, ascendió a 840.000 personas que utilizan los distintos servicios del MendoTran para llegar a sus trabajos, para llegar a sus domicilios. Y ahora que estamos arriba del micro, vamos a aprovechar para seguir tomándole el pulso a este nuevo aumento y a ver que aumentó la tarifa plana de 70 a 120 hoy. Sí, sí, sabía. Yo tengo a buena docente, así que... Ah, bueno, ahí hay un beneficio. Claro, el beneficio. De todas maneras, el aumento es para todos, aunque usted tiene un beneficio. Totalmente. ¿Y qué opina? Está muy caro todo. Es lo único que puedo pegarnos. Muy caro. ¿No le ha sorprendido la noticia? No, nada. Bueno, ¿aumentó el pasaje a partir de hoy? Un desastre. Porque aumenta todo, nos aumenta todo. Los micros cada vez más llenos, peores condiciones. Todo un desastre. 120, después 160 y en febrero 200. Yo soy empleada doméstica. Con un sueldo que no llega ni al básico. ¿Qué se las arregla? Con imaginación, querida. Como en todo, ¿no? Porque no es una sola cosa. Claro, claro, claro. Con mi hijo en la escuela, en la secundaria y todo, ¿no? Y no queda otra que sea. No queda de otra. Gracias. Gracias, amor. Bueno, chicos. Bueno, ahí está Marisol. Devolvé la ciencia. Lo que pasa arriba del micro, de la gente. El chofer no le dijo nada. Porque además, bueno, los primeros para que los... El chofer no me dijo... El chofer me hacía seña de que estaba apurado. Como onda, no subas, no subas. Y vos... Llegó el ingreso. Así que... ¿Saben quién quiero llegar a él? Obviamente no lo voy a distraer, solo de atrás. Le voy a preguntar por un sí o por un no si acá, si en esta unidad ya está actualizado el sistema o no. Si lo sabe. No sé si él maneja la información o solo conduce y no maneja ese dato que lo realiza la empresa. Esperamos, Marisol. A ver, vamos a acercarte. A ver, fíjate ahí qué marca. Sí. Usted no se distraiga, pero le pregunto, ¿ya se actualizó en esta unidad el sistema? No, no, sigue todavía de 70 pesos. Buenísimo. Los que... Ahí Chicho puede mostrar la imagen. Él tiene una pantallita. Por la tarifa plana es 70. O sea, en esta unidad no se ha actualizado aún el sistema. Así que la gente que... Claro, claro, claro. La gente que lo está usando por ahora sigue pagando el mismo valor que venía pagando hasta ahora. Pero ya lo... Ya lo de a partir de... Claro, a partir de esta tarde mañana ya lo van a empezar a ver muchos usuarios. Chicos, a ver. Me parece que no voy a poder bajar en esta parada. Va a llegar a casa de gobierno si sigue así. Le pregunto a usted, ¿se enteró que aumentó? Sí, más o menos. ¿Se enteró que aumentó el boleto? Sí. Sí, y no sé, la verdad que como todo sube y esto también iba a desesperarse. ¿Una cosa más? Sí. ¿Qué le genera enojo, resignación? Sí, yo creo que resignación. ¿Usted viaja todos los días? Sí. ¿Desde dónde hasta dónde? Y aquí al centro nada más. ¿Y mucho del presupuesto se le va en colectivo? Yo trabajo de empleada, me lo dan el pasaje. Claro. Ah, bueno, claro. Por ese lado está bien porque... Un beneficio. ...justamente lo absorbe su empleador. Sí. Gracias. Chicos, voy a aprovechar para bajarme antes de que suban. Gracias, hasta luego. ¿Por dónde va? ¿Por dónde quedo ahora? He llegado re lejos, a Pedro. La van a retar. He llegado... No, sí, bueno, no, es que si no hacía así podía llegar a demorar más al chofer. Ubíquenos, ¿dónde está? He llegado a calle... Ahora tengo que volver caminando. Se bajó. Mirá, la cuqui. Se ríen acá. Que te lleven, Marisol. La cuqui, sí, se ríen. Sí, cuqui Martínez, mandale un abrazo. Preguntales si te pueden acercar hasta el móvil. No, 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 no.